no cansa qué onda gente cómo están espero que estén de lo mejor yo soy poncho el rey extrañándoles como siempre un videito con lo más nuevo que ha salido en los juegos que les traemos cada día aquí al canal y pues bueno señores en speed drifter salió este esta nueva mascota que la podemos ver de este lado que todavía no la tengo el máximo porque me falta oro veremos si al final del vídeo puedo juntar este oro para evolucionarlo a adulto y aquí dice que esta mascota tiene para dice las mascotas se vuelven potenciadores que aumentan la aceleración 11 por ciento al usar nitro y zonas de aceleración y también tiene que el 31 por ciento de probable tiene 31 por ciento de probabilidades de recibir un escudo inmediato al ser golpeado por copy no importa si lo bloqueas o no y también señores este ciervo tiene pero ya es cuando lo pongo al nivel máximo tiene duración de potenciador mini más 0.02 segundos y velocidad máxima más un kilómetro por hora en los primeros 25 segundos o sea que este esta mascota no sirve para las carreras de velocidad aquí como ven la tengo en velocidad y pues vamos a usarlo vamos a una carrera clasificatoria en mi segunda evolución y vamos a ver si puedo juntar el oro para poder poner poderla en este mismo vídeo ponerla a nivel 3 o ver cómo se ve en el nivel 3 al final del vídeo entonces vamos a ver vamos a solitario vamos a ver cómo va en esta carrerita y pues bueno gente aquí está cargando la carrerita vamos a ver cómo nos va aquí estamos contra todas estas personitas y como ven traigo el traje este que es como el ángel ya que combina con lo que es esta nueva mascota y también si ven esta nueva mascota también te cambia el diseño de los propulsores o las cositas que traes atrás del carro y pues bueno habrá que ver cómo nos funciona esta pequeña pequeña nueva adquisición vámonos papu vámonos vamos a ver si nos va bien porque esta pista no soy tan bueno o no le he jugado tanto va pero vamos a ver qué pasa aquí ahí choqué fue malo y me van a alcanzar algunos comadre no me digan esto vámonos vámonos ahí no estuvo bien para nada porque tengo que viendo qué pedo ya vieron las llantas de ese cargo está muy chida parece monster perro hasta si los podemos alcanzar con ese pequeño turbo este se ve que andaba medio la guiadín vámonos comadre que yo te alcanzo mi chado yo te alcanzo aunque no sé si tú agarraste el turbo porque no agarré güey porque este carro se derrapa tanto que alguien me explique que alguien me explique a ver yo creo que no les voy a ganar no les voy a ganar así es la vida no les voy a ganar no les voy a ganar no les voy a ganar no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando que estoy súper lagueado estoy súper mal con las curvas estas que en esta pista son del odio vámonos vámonos este para allá compadre vámonos este para acá venga chico papá yo soy jefe de jefes o me esta vez no choqué como la primera bueno si choqué tantito pero el otro viene aquí pegadito a mí aquí voy a quedar una vuelta hay que ir aprendiendo nuestros errores ya que es una pista que no tengo tanta práctica como yo quisiera esta vez no me gasté el turbo eso es algo bueno creo yo el otro hay que instalado parece que trae mal internet no sé de dónde salió mi compadre vamos a agarrar los turbillos no sé si sea buena idea porque aquí en la curva hay que darle con todo morochi mira como aquí que chocas y pues te pierdes la velocidad vamos a ver no sé que sea bueno para mí en este momento papu pero hay que darle porque me están alcanzando y en primer lugar no creo que me vaya también esta pista ya al final cuando están las pinches curvoronas aquí irá ya déjame ganar comadre déjame ganar déjame comadre déjame ganar y ganamos primera vez que gano en esta pista gente tengo que ser sinceros primera vez por eso tengo récord primera vez que la gano porque la habré jugado en algún directo pero siempre perdía no la jugaba tanto porque esta pista salió cuando yo andaba pues enfermo andaba malo pero bueno mira ya tengo mi primera victoria es que vas aprendiendo no vas aprendiendo los errores la jugué algunas dos tres veces en algunos directos pero bueno mi primer victoria en esta pista que está súper cañón a controlar hay que saber dónde dar cada vuelta cada y así pues bueno ya estamos cerca del platino 2 papu que yo iré subiendo próximamente en directillos y para que me sigan para que me sigan en twitch y no sé pero en los directos de twitch que ahí estamos jugando y ahí estamos viendo que mi ciervo quiere subir de nivel pero todavía no tengo el oro voy a ver si ahorita puedo juntar algo de oro para ver si puedo subirlo bueno gente de alguna manera conseguí estos ocho mil de oro que necesitaba para evolucionarla y pues vamos a ver cómo es en esta pequeña evolución y se ve se ve chido a ver cómo se ve mi ciervote cómo estás bambi ahí está mi bambi la bamba bambi era macho no este es el ciervo adulto ahí le vamos a confirmar que ya nos va a ayudar con ese otro potenciador después les voy a traer otro vídeo viendo ese potenciador porque se imaginen si gané la partida y lo que me dio en algún choque en los choques de esas curvas para evitar lo que era este alentizar a lentes a lente a ser más lento pues este con esto imagínate todavía tener la duración de potencia el duración de potenciador mini al punto cero dos segundos y velocidad máxima más un kilómetro por hora en los primeros 25 segundos imagínate todavía tener ese poder entonces yo les recomiendo ir al juego conseguirse a esto para ponerla en carreras de velocidad para que vean que cracks no manchen les va a ayudar bastante entonces pues yo soy poncho rex ahí suscríbanse activan notificaciones recuerden seguirme en instagram que acá sigamos a los 10 mil seguidores y recuerden también pues que hay ando en twitch para que me vean en twitch ok muchísimas gracias a todos los de esta rota y se cuidan hasta la próxima se cuiden gente bye bye y